Música Chicos, no están muy bien, espero que ustedes también Bueno, hoy vamos a estar jugando EVD Porque si han visto en mis videos He hecho Mario's Edits de EVD Entonces me dice adicta al juego De hecho se hizo mi juego favorito Así que lo vamos a estar jugando ahora sin edits Porque dije, ahora que edito Si edite cuando me cargaban y cuando yo cargaba Entonces yo dije que voy a editar Así que dije, bueno Y dije muchas veces Dije No importa Hola 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 Hablen Agua 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 Ya ¿Dónde empiezan los bots? Oye, ese chico es atrevido Atrevido No, no, no No, no Mira cómo corren Pero un monito se murió y lo quiero ayudar Ay, 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 ay Shit Demonios Pinche hueve esponja Sí Chico, chico Ayúdame, ayúdame Please, please Ay, te amo Te amo Gracias Ay, chico Ay, chico muriendo Gracias Rayita Corre Rayita Rayita Rayita, no Rayita Te acabo de ayudar Y te me mueves No Llevarte Llevarte No te pude ayudar A mi No te pude ayudar Lo siento Soy una mala persona Lo siento Ayúdanos Ayúdanos Los odio Llevan a mí Llevame Que alguien me lleve Por favor, alguien que me ayude Ay, gracias Te adoro Te adoro Ay, pero me abandonaste Por favor, ayúdame Gracias Estamos Rati Corre, corre La roca No, suco Ayúdame Quiero ayudar a la gente Yo no evade Lo único que hago es escapar y ayudar Y ayudar O sea, nunca busco la salida Nada de eso A mí me gusta Ayúdame No, suco No, suco No, suco Ayúdame Ayúdame Allá sigue ¿Alguien puede ver en el meme? Ya, ok Llevo cuatro minutos grabando Creo que unas dos partidas más Y ya se acaba el video Yo no sé Cómo le hacen eso de Cómo de caminar Allá yo no lo tengo Sin miedo el etc Amigo, no te vas a mamar Amigo Te vas a mamar si te vas para allá, córrele Corre, perra, corre Túrip Túrip Oye, ¿es la única vivo o qué? Oye, ¿es la única vivo o qué? lo hago para no ponerme a rezar siguen siente muerta así que voy a ir a ayudarlos sé que me van a encontrar estúpida y tipo ay por qué no te preocupas de ti pero es que me gusta mucho ayudar a los demás pero no te muevas pero que alguien me ayude a mí yo estoy ayudando a todos y nadie se preocupa por mí por favor ayúdame pero por qué por qué porque ayudas a los demás bueno perdón ayúdame tocino chica ven ayúdame que alguien me ayude por favor rápido 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 ayúdeme por favor por favor ay gracias 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 ayúdame gracias ¿Qué te hago? 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 Ay, son muy burras. Es que yo he visto gente que lo hace de la noche romper la puerta. Perdóname, amiga. Perdóname. Ya morimos. Ya, bueno, chicos. Dejad el video hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, denle like y suscríbanse. Bye.